Buenas damasquinos, aquí estamos con un nuevo gameplay de Tanki Online La verdad es que estoy bastante contento con esta serie Porque en el capítulo del domingo pasado Fue el capítulo 12, necesitábamos 12 likes Y teníamos, o sea, tenemos 39 Está bastante bien, ojo, bastante, no está bien No está bien, está rematadamente mal, qué leche Son 122 visualizaciones, 122 personas que habéis visto esto Y solo 39 que quiere que continúe la serie Mala cosa, o sea, mala, mala, malísima cosa Bueno, vamos a ir mencionando los 10 que más likes disteis Por ahí Ya sabéis que yo los likes los uso para saber si realmente queréis que Que siga trayendo la serie o no, eh Mira, tenemos gente nueva Lo que pasa es que ninguno tiene like, o qué Espérate, vamos a ordenarlos Ordenamos los comentarios por mejores comentarios Que son la forma que te dicen los que más likes tienen Y aquí está, por ejemplo, Alejo Alderete Tú eres nuevo, a mí no me suena Ocampo Pollo Vale, no tiene likes O sea, aquí no hay nadie con likes, tío Ir dando likes a los comentarios de otras personas Por Dios, que si no, no funciona este sistema Y no menciono, eh Vamos, mencionaré a los que os reconozcan El señor Patil Tampoco tiene like, así que lo voy a dar por ahí Porque siempre está presente en los vídeos Aquí otro que no tiene like Y no me suena Está el señor Jenis Que si tiene like Le voy a dar otro yo también Roymen, que también tiene likes Me suena también haberlo visto por aquí Max Gameplay Esta siempre, incluso en mis otras series Claudio no tiene like Pero sí me suena Y Miguel Portilla tiene like por ahí Así que, venga, le vamos a dar otro like Él tiene un like y yo le doy otro Exogamer también está por ahí Que no tiene like Y yo sí lo he visto por ahí Comentando un montón de veces Miriam Díaz también la reconozco Ser John, que no tiene likes Pero lo reconozco también Y creo que ya está O sea, en principio Ah, bueno, esto sigue cargando Me cago en la leche Pero no sé por qué no me ordena El tema de los likes ahora mismo Debo estar cacharrado Bueno, vamos a ver Hoy tenemos doble armadura CM Doble armadura son cristalitos CM son de ayer Termina primero en una batalla Vale Los termina primero Yo siempre los hago de esta manera Yo que soy bueno En capturar la bandera, ¿no? O en capturar puntos Mira, los termina primero Esto Espérate, vamos a cambiarle Os he dicho que es capturar la bandera Vamos a cambiar el tanque ¿Vale? Vamos a cambiar el tanque Por cierto, no me sigáis mandando Peticiones de amistad a Tanque Online Porque acabamos de Encontrar el fallo que tiene este juego Ahora os lo comento Ah, os seguís mandando si queréis Pero poned en contacto con la La página de Tanque Online Para decirles que Me dejen gambitir a más personas Porque Mirad O sea, aquí tengo gente Y le doy Y al darle me dice No puedes aceptar la petición de amistad Su lista de amigos Ha alcanzado la cantidad máxima De jugadores permitidos Atentamente y las empresas Vale, pues perfecto Que nada Que no me dejas seguir aceptando ¿Vale? De todas maneras También es verdad que Os acepto Y después Hay gente con la que sí que estoy jugando Pero hay mucha gente Que yo no vuelvo a ver el careto Entonces No sé si ir borrando gente Pero el problema es que ¿Cómo borrar? Si no estoy seguro Exactamente de cuáles son Vuestros niks Si me habéis mandado Petición de amistad Con dos cuentas Decídmelo Para que yo pueda buscarlo Por aquí Y borrar una de las dos ¿Vale? Por lo menos Porque haya más gente aquí Que pueda buscarme De esa manera Vale, vamos a echar Una carrerita Espérate Antes de echar la carrerita Cogemos el cacharro Este ¿Este qué mapa es? Por cierto Recientemente han cambiado El tipo La tipología de los mapas Oh Empezamos con la gaza No empieces Por favor Que me voy a cabrear Que vamos a coger La cajita roja Vale Que por cierto Lo que os estaba comentando Ahí recientemente Han cambiado No tenía que haberme Cambiado el tanque Vamos a ver Por donde vais Según por donde me vaya Me tiro yo Y me ha visto O sea No me ha visto No, si me ha visto Pero De hecho Mira Además ese Es el tanque tonguero Mierda ¿Vale? No voy a resistir No voy a resistir No voy a resistir Es que es un tanque Super tonguero Tío Atraviesa los malditos muros Odio ese arma Funciona como el culo O sea Al que lo tiene Le tiene que flipar Tener ese maldito arma De mierda Pero al que lo tiene Al que se tiene que defender De esa mierda De arma La verdad es que lo tiene Bastante chungo Ojo Ojo Ese nos va a dar Obviamente Nos ha dado Que al que se tiene Que defender De ese arma No tiene imposible Porque es que Ese arma Atraviesa las malditas paredes Y es en plan ¿Por qué? ¿Por qué está tan mal diseñado Este maldito juego? Otra cosa Deberían de meterle ya Un maldito modo historia Porque Creo que ya incluso Alguno de vosotros Me lo ha dejado en los comentarios En plan ¿Qué queréis que lo haga? Espérate que se nos va a dar la vuelta ¡Pum! Espera, 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 espera Mierda Era lógico Era lógico Había Hay alguien que tiene lag O sea lag No sé si es él O yo Pero uno de los dos tiene O es el programa Que sabéis que últimamente Pues me quejo muchísimo Del lag en este juego Y la verdad es que Mientras no estoy grabando Tira bastante bien Pero sí que me encuentran Mucha gente que tiene lag Ojo que viene por aquí ¡Pum! ¡Oh, mierda! Pero yo te quiero reventar Aunque estés ahí debajo No puedo No puedo Pero si lo hago así, sí, ¿no? Vaya, no me ha dado tiempo Bueno, por lo menos no me he caído Vale, han robado ya la bandera, ¿no? En teoría Vamos a ver si podemos proteger Al señor que se la haya llevado Que no sé dónde está ¿Dónde está? ¿Han robado también nuestra bandera? ¡No! ¡Mierda! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Madre mía! Corre súper poco el tanque este Ahora No sé, yo juraría que corría más ¿Vale? Ahí se ha llevado un bimbazo Cuidado No me lleve yo otro bimbazo La verdad es que para El tanque este Básicamente es bueno Para coger la bandera No para hacer lo que yo estoy haciendo De enfrentarme a tanques enemigos ¡Pum! ¡Fuera! ¡Pum! ¡Fuera! Vale, genial Vamos a por él ¡Eh, eh, eh! Espérate, no me he traído ahora ¡Pum! ¡Fuera! Me he tratado a tomar por saco ¿Ven? ¡Vale! ¡Toma ya! No sé si me he cargado dos a la vez No, no No puede ser Oye, ¿dónde está la bandera? Deberían de haberla traído ya, ¿no? Espera, espera, espera Vale Que no sé dónde está la bandera El tío de la bandera ¿Dónde le eches a mi tío? ¡Oh! Cuidado ¿Vale? Nos escondemos un poco No me ha dado No me ha dado para esconderme Pero bueno Eh... Vale Vamos a ver Cuidado con ese Ese me lo puedo cargar, ¿no? Acabo de ver una... Una bomba Vale ¡Fuera! ¡Uh! ¡Mierda! Vete a tomar por saco ¡Venga! ¡Fuera! ¡Cae! ¿De quién será esa... Esa maldita bomba? ¡Ojo! ¡Ojo que ya empezamos aquí con la gente que se cura Que tiene... Componentes mil ¿Vale? Vámonos Vale Aquí está la bandera Luego tenemos que intentar Rescatar la nuestra Que probablemente esté allí No la veo ¿Dónde le eche está nuestra bandera? No la veo Tiene que brillar Si no brilla ¡Ojo! ¿Vale? Venga Asómate un poquito ¿Fuego? Cuidado Ahí ¡Pon! ¡Eh! Pero vamos a ver ¡Qué leche! ¿Por qué él me da y yo no? O sea Es que esto me lo hace un montón de veces Este juego En plan Si yo estoy debajo Y otro me dispara desde arriba Me da Pero es que si yo estoy encima Y hay otro debajo Y me dispara desde abajo También me da Y yo no le doy a él En ninguno de los dos casos ¿Por qué? ¿Por qué copone? Es que no lo entiendo No lo entiendo Me parece una estafa ¿Sabéis que siempre me estoy quejando De ese tipo de mecánicas Que funcionan tan mal En estos juegos? Algunos las entenderéis Otros no A lo mejor es cosa de lag No lo sé No tengo ni papa Pero yo me voy a seguir quejando ¡Ojo! 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 ¡Vamos! Ahí está ¡Venga! ¡Mierda! Eso sí es un disparo malo por mi parte ¡Cuidado! ¡Mierda! Ahí Asómate ¡Pum! ¿Pero por qué dispara hacia abajo, tío? O sea Dispara hacia arriba Dispara hacia abajo Nunca dispara donde tiene que disparar Me cago en todo lo que... ¡Hombre! Vamos a ver si encontramos un grupito de aliados Y le podemos soltar la estrella Por ejemplo este Venga ¡Quieto! 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 ¡No corras! ¡No te había visto! ¡No te había visto! Lo suyo es soltar la estrella En el momento en el que hay Varios jugadores Y volcar Lógicamente Una vez usáis la estrella Volcar Por favor Para que os tengáis que reventar Y no haya servido de nada La maldita estrella No creáis que esto me pasa mogollón de veces ¿Eh? No sé... No sé exactamente la razón Pero sí sé que me pasa mogollón de veces Además que Yo conduzco siempre igual Pero es justo cuando cojo la estrella Cuando el tanque la lía ¿Por qué? ¡Pum! No lo sé Pero pasa No sé si a vosotros os sucede también Que el tanque tiene más tendencia a volcar Cuando tenéis la estrella Cuando habéis activado la estrella Que tenéis todos ¡Ojo! ¡Ojo! Vale, aquí tenemos Que le den por saco Cambiamos el tanque Taller Vamos, 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 vamos Madre mía Esto de entrar al taller Tarda un huevaken Huevaken Vamos a coger este Que le den por saco Vale Equipado Protección ¿Os hago caso Y cambio de arma? ¿Qué no me apetece Cambio de arma? Me gusta el arma, tío El humareda Es mi arma Por aquello O sea Creé la camiseta Del canal La primera camiseta Que he creado Para este canal La he creado de esta manera Con el humareda Y no con otra cosa ¡Ojo! Mierda ¿Pero por qué dispara hacia abajo? Si estaba apuntando hacia ahí ¿No? A lo mejor Ahora lo miro fuera de cámara Esperaros que voy a beber un poco Que a lo mejor Ahora lo miro fuera de cámara Y resulta que no Que no estaba apuntando Correctamente Pero Creo que sí No lo sé Me ha reventado Me ha reventado un mierda y tanque Eso también me lo encuentro Muchas veces Que son Rombos Pero bueno Hay gente que son Tienen menos nivel que yo En teoría Ojo Mira Ahí está Mi maldita Némesis Odio A ese tanque Que además de los gordos Y los gordos A mí me cuesta un mogollón Reventarlo Espérate Espérate Mira No sabe por dónde voy a salir Pum Mierda Pero ¿Os dais cuenta? Es que dispara incluso A través de la maldita pared Es que no es justo Este me revienta ya ¿No? Sobre todo Porque apunta Donde le sale de los huevos El tanque este Entiendo que es culpa Del ratón Lo entiendo Lo entiendo Pero es que me da igual Me parece más divertido El juego así Con el ratón Que mira Me voy a pegar Es la táctica que yo uso siempre Para que él se reviente solo Hay veces que funciona A veces que no Y que eso Que me parece más divertido Jugar con el ratón Chicos O sea Aunque El teclado sea más preciso Que tampoco entiendo Por qué la razón De Espero que se sea liado Que tampoco entiendo La razón De por qué El juego O los creadores del juego No solucionan ya Ese maldito problema Que tiene este juego Vale Pero es que deberían Mierda Deberían Porque muchos jugamos Con el ratón Tío O sea Que es un shooter Al final de cuentas Con tanques o no Pero Esto es un maldito shooter Vamos a ver Vamos Vamos Me están entrando Unas ganas tremendas De terminar la partida Porque tengo que ir al baño ¿Vale? O sea Esto es lo típico Pero claro Os cuento Es que llevo ya Grabadas tres partidas Están las dos De zombies O sea De plantas versus zombies Que la he grabado ahora Hace unos momentos O sea Hace unos minutos Con la duración normal Que llevan esas partidas Más Ojo 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 Se ha liado Venga No te caigas Vamos Pasa Pasa que te protejo Bueno Te protejo De aquella manera Espérate Vamos Ahí Bloqueamos Tío Que te he bloqueado Como has pasado por encima mía Ahí está Caja de curación Ahí arriba no hay No veo Mierda Bueno Mejor curación Que morirse No hay Vamos a ver Bueno Pero eso es lo que hay que hacer Cuando veáis que pasa una bandera Y no podéis Defender Al tío Que lleva la maldita bandera Ojo Que cuando veáis que pasa una bandera Y no podéis No podéis defenderlo Pero si podéis bloquear el camino Bloquearlo O sea Es un juego en equipo Que no os importe morir Lo que pasa El gran problema de este juego Es Son las misiones ¿Vale? Al tener el tema de las misiones activas Ojo que no veo nada Al tener Al tener el tema de las misiones en activo Lo que sucede es Cuidado Donde leche se ha metido No había un tanque ahí detrás Me cago en la leche Que al tener las misiones activas Pues provoca Que no se jueguen en equipo Realmente nunca Lo que estás ahí es jugando A terminar tus malditas misiones Y que le den por saco Al resto de jugadores Y demás Ojo 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 Mierda ¿Vale? Morí ¿No? Lógicamente Sobre todo Si no disparas bien Vale Nos hemos cargado Al que nos quería matar Pero ahora nos mata el de arriba Uff ¿Cuánta gente son en el otro equipo? Son más ¿Verdad? Yo creo que sí que son más Estoy jugando como el culo No hemos cogido Ni una maldita bandera Tío Mira que me he metido aquí Para ver si podíamos quedar los primeros Pero no A ver Cuidado Vale Vamos a por ti Vamos a por ti ¿Veis? El otro equipo lo está haciendo bien Porque vienen todos en grupo Me he pillado la mina Que vienen Ojo Vamos a quedar los primeros Incluso aunque no hayamos cogido Ninguna bandera Que malos son los demás Lo siento Tampoco es que tengan que ser malos Sino que el otro equipo es un poco mejor O sea Están jugando más en equipo No sé si sois conscientes de ello Pero están jugando más en equipo Y aquí Si yo soy el mejor de la partida Imaginaos como son el resto Yo siempre os digo lo mismo Yo no soy una persona buena jugando Lagazo No empecemos No empecemos con los malditos lagazos ¿A que termino la partida aquí? ¿Que le den por saco? O sea Quedan dos minutos Tampoco pasa nada porque Me cago en todo lo cagable Que no le puedo pegar un puñetazo a la mesa Porque tengo ahí todos los discos duros Me cago en... Este juego me altera ¿Vale? Odio Odio Este juego genera odio Maldito odio Es que no puedo con el lag No puedo con el lag Me altera un montón Venga Fuera Revienta No, no se va Espera, espera Que viene uno Ahí hay que quitarnos la bandera ¿Vale? ¿Vale? Oh, mierda Es que hay lagazos, tío O sea, venga ya Ya no es cuestión de mi programa de grabación Esto es que hay lagazos No llego Además que se ha curado Y seguimos los primeros, tío ¿Qué clase de jugadores son los...? Mira, este tiene una cacharra aquí Una estrella Y no la va a soltar Ah, si la va a soltar Mira Por lo menos Saben jugar un poco medianamente en equipo Venga Coge la mandita de la bandera Espérate Vamos a cargarnos a este primero Vamos, fuera Vete a tomar por saco Vamos, vamos, vamos ¿Vale? Ojo, ojo Este me revienta Este me revienta ¿Vale? Cúrame, cúrame Ese buen jugador, tío Tienes un maldito... Me cago en la leche Que tienes un maldito Isida Eso es para curar, colega Eso no es para matar O sea, lo puedes usar para matar Pero creo que te... ¿Quiereis el curandero del equipo? ¿A que me pongo yo un día de curandero? A ver si soy capaz de jugar como curandero Hay que reconocer una cosa Y es que, ya os digo La gente juega a hacer misiones Pero ese no es nuestro Si tiene un cartelito azul Ah, vale Aquí está detrás Que bien, ¿verdad? Que, 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 que Es lo que os digo En este juego no se juega Ni cago en la leche Os vais a comer todos las ¿Vale? Para que sepáis Como juego yo a este maldito juego Odio el juego Odio al maldito juego Pues nada Esperaros un momento Que voy a meterle un corte Al programa de grabación A ver si así se... Se le dan unos cuantas tortas A esta mierda Vale, en teoría Parece que ha mejorado un poquito Pero vamos 24 segundos de partida nos quedan En este tiempo no hacemos nada Incluso podemos perder La primera posición, ¿eh? Vale Cuidado que se nos dispara Vale, ha fallado el tiro Genial Muere Muere, pringao Va Y tan pringao Has caído boca abajo Mira, te voy a soltar una mina Pum Todo ya Se me olvida siempre Usar las malditas minas Por eso tengo tantas, ¿eh? No os creáis que Porque las compro Ni nada de eso Ojo Normal que estuviéramos perdiendo Si somos prácticamente la mitad La mitad Y ninguno tiene el rombo Aquí hay un rombo Dos rombos Tres rombos Cuatro rombos Y la gente con rombos Supongo que podrá tener El nivel del tanque Un poco superior Al que nosotros tenemos Valga O sea Solo basta eso A ver, vamos a mirar un momentino El taller Tenemos 119.000 Con eso no podemos hacer Nada Porque creo que en los kills Son 140 No Pues mira Ha bajado un poquito De tal manera Este tanque no me gusta El dictador No es de los que yo me compraría Aunque sea M2 No Y el riel Es un arma Que yo no uso Hace bastante tiempo Y lo que os digo No merece La pena Comprarse un tanque Que no O sea Un arma Que no estás usando Por muy M2 que sea No No sé Si vais a meter dinero real En el juego Pues sí Podéis hacerlo Pero si estáis solamente Viviendo en el juego Con el dinero que vais ganando O sea Las gemas estas que vais ganando No merece la pena No merece la pena Evolucionar todo Es que no vais a tener No es que no merezca la pena Es que no vais a tener Tenéis que echar horas muertas Jugando a este juego Y Yo no lo veo tan buen juego Como para echarse las horas muertas En este juego Antes me echaba Me echaba las horas muertas En un Fortnite O algo de esto Y tampoco Porque ese juego Lo único que te va a aportar Es experiencia No te da dinero Con lo que comprarte cosas nuevas Ni nada chulo O sea No merece la pena Hay juegos que sí Que son No sé Están mejor ideados A la hora de estar jugando Y echando horas muertas Porque realmente te aportan algo ¿Vale? Aquí Cuesta tantísimo Que te aporte algo Porque es que Por ejemplo Yo qué sé El Isida este Bueno Es que es M1 Claro Este ni es M1 Ni es nada Este es M0 El que yo tengo Pero si lo quisiéramos pasar M1 Vale 18.000 es aceptable Pero cuando queramos pasar los M2 Pues podéis estar seguros De que posiblemente sea Mira este es un M2 Ojo que ya podría comprarlo Si tuviera el maldito rango Eso me da coraje ¿Y el tanque? A ver También podría Pero necesito el rango Qué buena putada tío Es el mejor Es la mejor base que hay Para mi gusto El vikingo Y el arma Una de las mejores Si no la mejor El humareda A cuerpo a cuerpo Creo que es mejor El fuego Que el congelador Lo que pasa Que también Tenemos que tener en cuenta Este tampoco me deja pasar El M2 Es que no puedo pasar Ningún arma A M2 ¿No? ¿Qué va? Amigo mío Empiezo a entender Por qué hay tantos rebotes Y es que el M2 Te deja con un rango menor Me parece Este creo que es superior A este ¿No? Dejádmelo abajo en los comentarios No lo sé No tengo ni idea La verdad No estoy muy pendiente De los rangos Y la verdad es que me dan Un poco igual Estoy aquí mirando los precios La verdad es que hace tiempo Que no me pongo a mirar precios Pero sí Todos los tengo en M0 Es que no merece la pena Que coja ¿Entendéis por qué Tampoco cambio de arma? ¿No? Es que para cambiar de arma Tendrías que subirlo Por lo menos a M1 Que menos que M1 Ya en el rango en el que estamos Que si no nos vamos a hacer daño No vamos a hacer nada Con este arma Con ninguna O sea El congelador Es verdad O sea El congelador Seamos conscientes De que hace Dos, tres capítulos Lo usé Y le di bastante caña A la gente De hecho Hay mapas en los que Revientas a la gente Con el congelador El congelador M0 Que me decís que es muy malo Pero atención Que es M0 Que esto Hay que subirlo El siguiente nivel Es bastante caro La verdad No sabría La verdad es que Os gusta mucho El fuego Pero creo que es mejor El congelador ¿Eh? Para mi formato de juego Vaya Para cada uno Tendrá un arma Que Que le vaya mejor ¿Esto qué mierda es? Dejadme abajo en los comentarios ¿Qué copones es esto? Esto no lo he hecho yo nunca Rentar Comprar Municiones de asalto Vale Esto seguramente sea Un disparo Que hace que Moviliza O sea No sé si os habéis dado cuenta De que hay veces Cuando disparo con el Humareda Que El tanque enemigo Se desplaza Y al Cuando él va a disparar Justo si disparo Antes de que él dispare Cuando Al desplazarlo Le Obviamente Ya no me da Porque me estaba apuntando Y deja de estar apuntándome Porque lo he movido de sitio Y Esta Pu Netera Mis Ajá ¿Me la compro? Fuerza de impacto Más 30 Sin daño crítico O sea Esto hace más daño ¿No? A ver si es esto Lo que tiene la gente Comprar Y por eso me revientan Usando el mismo tanque Y el mismo arma ¿Me la compro? ¿Me la compro? ¿Me la compro? ¿Me la compro? Decid que sí Por favor Decid que sí Habéis dicho que sí Lo siento Madre mía No sé si merece la pena Pero creo que Está hecho Pues nada Que nos vemos el próximo día ¿Vale? Buen camino